Vamos a hablar de la Liga Chaqueña de Fútbol, tercera fecha que se ha cumplido, tenemos placa para observar los resultados de esta tercera fecha, allí lo estamos observando en pantalla, estos son los resultados que se han dado, tercera fecha, Central Norte, Argentino le ganó 3 a 0 a Barberán Fútbol Club, Villa Alvear empató 1 a 1, con Estudiantes estamos hablando, torneo clausura de la Liga Chaqueña de Fútbol, Deportivo Guiraldes le ganó a Cune 1 a 0, la victoria de Bancarios ante Tiro Fútbol Club 2 a 1, Fontana 2, San Fernando 0, derrota del campeón de la apertura Sarmiento ante Central Benítez 4 a 2, victoria también 4 a 2 de Defensores de Vilelas ante Deportivo Luján, el empate de Forever 1 a 1 con Don Orione, también la derrota del Nacional ante Resistencia Central 4 a 2, Regional y Juventud de Tirol empataron 0 a 0, Policiales perdió ante San Martín de Margarita Belén 3 a 2 como local, con la Liga Chaqueña de Fútbol, tercera fecha del torneo clausura liguista. Mandamos un gran saludo a los colegas de fútbol chaqueños que hacen un gran laburo en redes sociales.